¡Hola chicos! ¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel! En este vídeo les traigo un juguete súper interesante. Se llama Minimoto de Acrobacías. Viene de Spingo y gracias a la inercia puede dar una vuelta en el bucle y se puede ir a una distancia de más de 50 metros. ¡Oh, wow! ¿Qué pensáis? Vamos a sacarla de la caja a ver de qué se trata. Aquí hay el contenido. Y esta es la pequeña moto. ¡Wow! Puede tomar las curvas. Sus ruedas son de goma. Y puede hacer un montón de acrobacías. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué guay! ¡Woohoo! La única acrobatía que no me sale es el helicóptero. Bueno, y ahora vamos a montar el set. Hay un montón de formas para construir el bucle. Aquí, por ejemplo, hice solo un bucle. ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Qué divertida es esta moto! A ver si este otro loop funciona. ¡Suscríbete! 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 ¡A ver unos saltos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!